en este papel que podéis ver luego hay una frase que ha generado un poquito de controversia la voy a leer vale venimos a bailar improvisar y a disfrutar no utilizamos la danza con el objetivo de ligar pensamos que para no entorpecer la dinámica de baile de otras personas este tipo de relaciones se desarrollan mejor fuera del espacio de la ya yo me acuerdo mucho en la primera ya que coldo en la dinamización en el principio dijo bueno aquí no se va a tolerar ningún tipo de actitud ni agresión sexista o machista el gtb fóbica racista y fue una frase que yo había escuchado en muchos espacios políticos politizados en mi día a día en mi vida pero no en espacios de danza que la danza era como que se entendía muchas veces como burbujitas donde las estructuras de la sociedad no no están para mí esta intervención fue muy importante porque hacía clic no con lo que yo creía yo soy cueldo que el barostegui y dirijo bobo espacio a soy bailarín y creador y llevo como 20 años así en la danza cuando empezamos con con bobo llegó un momento en que dijo me apetece abrir el espacio que la gente simplemente venga a encontrarse y ya bailar las llamé en projams la gente empezó a venir y ya desde el principio incluso en un espacio que pues que yo llevaba con mi onda no ya empezaron a pasar cosas después de la segunda y la tercera jam que vimos que se repetía un patrón hombres que llevaban más tiempo acudiendo a jams con más experiencia quizás tenían una danza con una mujer con menos experiencia y vimos que llegaron a lugares que quizás para la mujer no eran tan cómodos tenían que ver con por ejemplo con los límites no con como cada persona ocupa el espacio como te sitúas los roles de género están como muy marcados siempre hay pues los chicos que bailan bastante que ocupan bastante espacio que levantan a las chicas me parecía incómodo en una figura bastante más vulnerable que otra que es la persona que viene a las llamas por primera vez o de las primeras veces que todavía no identifican muy bien los límites propios para empezar ahí y luego los límites también el propio espacio y es como el blanco fácil para ciertas dinámicas que pueden puede haber de poder no sobre esas personas los espacios de improvisación de jam se han convertido también en me acabo de divorciar estoy soltero quiero vivir la vida entonces voy a probar cosas nuevas voy a una ya no llevas oligo el chico que viene a ligar y que su objetivo pues siempre aparecen a mí como chica joven incluso llevando bailando tiempo me ha pasado por situaciones con hombres porque no voy a decir en general con hombres cis heterosexuales y donde una se siente un poco incómoda hubo una situación donde se traspasaron ciertos límites y fue uno de los episodios que hizo que se abriera una conversación entre nosotras con coldo decir bueno es que esto no no nos lo queremos quedar para nosotras llevarnos luego a casa a pasar un mal rato y dejar de venir qué es parece el ejercicio este en los límites que hicimos con crisis un día o que está como un grupo en un círculo dentro y otro grupo fuera y lo que me gusta bajar es de saber decir no y hay que decir que en realidad aunque estés cómoda en la realidad es practicar decir no aquí que te hagas no como que vayas practicando eso como poder decir que no a algo incluso a un gesto afectuoso sin romper el vínculo la palabra no ayuda a concretar porque a veces el cuerpo y cuando estamos con otros cuerpos es ambiguo igual lo que yo interpreto de tu cuerpo es una cosa y lo que tú interpretas del mío es otra no que ni no no implica que algo se acaba ni incluso muchas veces puede implicar mayor respeto hacia la otra persona hacia el ejercicio hacia la danza es decir yo no quiero ahora sí no antes de entrar al cuerpo vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con poner límites y decir no vale lo primero que vamos a hacer es simplemente contacto visual con el que tenemos enfrente vamos a tocar una parte del cuerpo el hombro la cabeza la mano y las que estáis dentro vais a decir ahora no gracias vale y le quitáis la mano llevo muchos años acudiendo a estos espacios y es un espacio que yo estoy muy a gusto me divierten mucho pero muchas personas que yo aprecio mucho pues no quieren venir o han venido ya no vuelven y entonces pues me da quiero que estén pensaba que en estos tipos de espacio cuando existen ya comenzamos a hablar de protocolos podemos decir que que es una llama y que no o por lo menos podemos definir lo que no es y por eso creo que es muy importante y estoy súper contenta de ver que compañeras están haciendo trabajo para decir bueno estos son tienen que ser espacios seguros para todas porque hoy en día hay personas que sabemos que no están viniendo porque no se están sintiendo con más no sé si es limitar pero sí definir temporalmente marcos vimos la necesidad de intentar que fuese más seguro este espacio y hacer actividades para por lo menos para visibilizar que estas cosas pasan y a ver qué hacemos entonces queríamos que todo el mundo tenga la oportunidad de poder estar cómoda en la yam para también ir más lejos entre todas y ya que tenemos la oportunidad de estar aquí equis tiempo con una conciencia pues no repetir dinámicas que hacemos en la calle y que puedan ser transformadores te encuentran nos hemos puesto a hablar del tabú de ligar no de si se liga o no se liga en las llaves si nos hacemos todas esa pregunta tendremos probablemente respuestas igual diferentes no pero es verdad que sí que identificamos que en el lugar en el tema de de ligar a veces pasan cosas que entorpecen la yam que no nos parecen justas o que tenemos que tratar entonces lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a juntar por grupos de cuatro o cinco os voy a dar un folio y un boli y me gustaría que escribieseis entre el grupo que pensaseis en que a ver qué tabús hay dentro de una yam o qué acuerdos que no hemos hablado están ahí para mí las yam también tienen que ser un espacio en el que sienta que que no es un espacio de riesgo no para mí sino que es un espacio de comodidad o de afecto de cuidado porque pasar cosas siempre van a pasar cuando nos relacionamos con otros cuerpos que cada uno trae su mochila sus vivencias para mí la pregunta es en cómo no sin que sea desde un lugar de sembrar miedo de que de repente la yam se vuelva en un espacio hostil que no se pueda habitar porque para mí son como esos pequeños oasis que tengo en mi vida y que me permiten poder coexistir con la realidad y